... ... Totalmente destrozada quedó la ruta 9 que une la localidad de Jesús María con Sinzacate. Durante un mes estará inhabilitada. Deberán desviarse por la ruta 17 por Río Primero. El problema surge debido a las precipitaciones que tuvimos en la cuenca, muy elevadas, entre 200 y 300 milímetros, producen una crecida extraordinaria y socavan la margen izquierda del río aguas arriba del puente. Esto produce que la erosión se lleve parte del terraplén de acceso como se puede observar. El tramo de la Ruta Nacional Nº 9 inhabilitado es el que une a Jesús María con Sinzacate. La alternativa para los automovilistas es el Camino Real, que es de tierra, y la ruta 17 por Río Primero para los camiones. Desde Vialidad Nacional dijeron que es difícil comenzar con la reconstrucción porque las lluvias son incesantes. No llevará menos de un mes. Sin embargo, ya comenzaron con las tareas de contención con piedras de gran tamaño. Ahora estamos tratando de realizar una defensa precaria, por lo menos para evitar que siga erosionándose el terraplén y poder empezar a trabajar ya en la reconstrucción del terraplén. Estamos trayendo piedras de primera voladura y junto con algunos espigones que estamos haciendo de madera, tratar de producir alguna taguía, alguna defensa que tire el cauce del río hacia la zona central, que es donde estaba anteriormente a la crecida.